Música Cuando somos deportes siempre nos podemos encontrar con diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando entrenamos mucho para un torneo y queremos que todo salga bien, nos ostensamos y por lo tanto nos da ansiedad igual. O cuando estamos tristes o enojados, tenemos la capacidad de ir y dejarlo atrás en el entrenamiento. Un estudio de la Universidad de Córdoba nos demuestra que no todas las actividades físicas tienen igual estímulos sobre la liberación de endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas son hormonas que ayudan a recompensar nuestro organismo. Estas notan una sensación placentera ya que nos dan felicidad y un efecto de analiz conatural. ¿Y cómo hago yo? Para que ustedes sepan que este estudio tiene validez. Bueno, recuerdo que yo hace unos años practicaba Jampo. Y no les digo que muchas veces tuve que mirar con situaciones que se me presentaban cotidianamente. Semana tras semana, iba con diferentes emociones al final. Y sí, cuando salí ahí, salía con una mejor actitud para continuar el día. Uno de los problemas que se me presentó fue el de la enfermedad que tenía escoliosis severa. Porque esto me produjo ansiedad y tristeza. Porque significaba que no podía volver a hacer lo que yo más amaba. Gracias a Dios, hace una semana, pude conseguir un médico especialista en huesos de la columna. Él me dijo lo que yo quería escuchar para sentirme tranquila. Me dijo que podía seguir haciendo deporte. Obviamente, con ciertas precauciones. Pero que yo podía volver a hacer lo que a mí me más me apasiona. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la pasaje que quiero dejar? ¿Hacia dónde los quiero llevar con tarde todo esto? Muchas veces hay personas en las que se quedan con todo guardado. Que no cuentan sus problemas porque piensan que lo van a hacer juzgados por las demás personas. O hay otras que simplemente no se sienten cómodos. Lo que muchos no saben es, ¿cuáles son los problemas que éstos generan a largo plazo? Existen personas en las cuales les genera estrés por quedarse encerradas en sus casas y no contar lo que sienten. Como también, existen personas que lean con el estrés laboral, más un caro emocional. Esto les genera serios daños en el organismo. ¿Quién no conoce el caso de la persona estallando de hilo? Y así perjudicando la convivencia en el consumo y el mundo social. Esto, puntualmente, sufre lesiones muy graves en los riñones tirados y vejigas. Ya sea por ir a miedo o estrés. Con todo esto, personalmente, no creo que sea necesario preocuparse con la situación económica. Ya que con el simple hecho de subir y bajar escaleras, o optar por bajarse unas paradas antes del colectivo, sirven mucho. Tómense esa pequeña molestia y van a ver cambios efectivos. Con todo esto, quiero incentivarlos a que no se queden con el primer diagnóstico que les dan. Busquen lo posible en el posible. Y mi conclusión personal es que si hacemos deporte, podemos estar en paz con nuestro cuerpo y nuestra mente. Muchas gracias. 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 Gracias.